¡Es el soldado Patascu y Peter Almeyro! Buenas noches. Mi coronel, si no es especial, mi coronel, ¿dónde está mi coronel? Si no es especial. ¡Hoy, aquí llegó el soldado más peligroso de Colombia! ¿Qué digo de Colombia? ¿Del mundo entero? No, ¿qué digo del mundo? ¿De aquí del centro? Yo sí soy peligroso, ¿eh, puchica? Yo soy más peligroso que un traqueto gay y despechado. ¡Uy! Sí, con... ¡Uy, yo soy peligrosísimo! Un día le disparé al espejo para ver qué se sentía morir a balazos. Yo sí, puchica. El otro día me llamó mi coronel. Me llamó mi coronel, me dijo, ¡Soldado Patascu, yo firma, mi coronel! Porque yo soy ese enérgico. No, yo no soy mirlaco, mamás de uno aquí que son más mirlas. Una vez mirlas ahí ya dormidas. No, yo soy ese enérgico, ¡Soldado Patascu! Me dijo, a ver, Patascu, ¿en cuántas partes se divide una granada? Le dije, depende, si ya ha explotado o no ha explotado. Dijo, no, pues tan chistoso, tan bobo. ¿Por qué no llego a la formación esta mañana? Le dije, firme, mi coronel. Fue aquí anoche que me tocó de turno, me fui a investigar una luz extraña que estaba detrás del batallón. Me dijo, ¿qué pasó? No, que era un camión que iba para Cali. Yo por allá camino. No, eso fue terrible. Me devolví, no, fue terrible, mi coronel. Dijo, a ver qué novedad me tiene. Le dije, mi coronel, para informarle. El soldado Martínez desarmó un grupo de delincuentes. Dijo, uy, pero espectacular, felicitaciones. ¿Y de qué organización? No, de ninguna eran de Lego. Sí, se puso... Lo que pasa es que estaba franco, entonces no tenía más que hacer. Dijo, si será bien bobo, hágame el favor. ¿Y me respeta usted que esté haciendo más chistes tan vos? ¿Qué otra novedad me tiene? No, mi coronel. Al soldado Gutiérrez le cortaron la cara horrible. Uy, no, le cortaron la cara horrible. Dijo, ¿con un arma blanca? No, trajeron empanadas y no le dieron. Le cortaron la cara. Qué cosa tan horrible, de verdad. Fue el único que no comió, de verdad. Dije, y lo peor de todo, mi coronel. Se le dio permiso al soldado Jiménez para que asistiera a una reunión de alcohólicos anónimos. ¡Ah, no me diga! ¿Por fin se va a regenerar? No, es un grupo de alcohólicos anónimos, porque no se conocen entre ellos, pero jartan. Uy, eso es una cosa terrible. Y como esa se le dio permiso, pues que fuera. No, y lo otro... Ay, mi coronel. Al soldado Cárdenas tocó meterlo al calabozo. Lo encontramos consintiéndose solo en el baño. Ay, qué porquería. ¿Y eso cómo fue? No, si nosotros mismos que entró al baño y juepúchica media hora ahí metido. Y juepúchica, y nosotros dijimos, le hacemos la maldad y ¡pá! Le partimos la puerta y consintiéndose solo el berraco. No me diga, ¿y qué hacía? No, se miraba al espejo y decía, que no es lindo, es mojo uno, bebé. Mano, terrible eso, que hagan eso. Yo le dije, no, juepúchica, ¿pero por qué? A mí me pareció terrible. Cuando entonces dijo, a ver, necesito un soldado que sea capaz de vivir bajo presión. Yo firme mi corona. Pues, púchica, porque yo soy enérgico. Yo soy ese enérgico y me voy a caer de aquí. Me van a cobrar el vidrio. Menos mal, menos mal nada con tal sistema que me iba a botar a tierra y si no, hubiera quedado raya. ¿En qué iba, en qué iba? Esperen. Digo, necesito un soldado que iba bajo presión. Esto en edición sale, esto en edición sale. Entonces dije, yo, mi coronel. Digo, ¿usted ha vivido bajo presión? Uy, me mantuvo mi suegro tres años. Eso yo he vivido bajo presión. Digo, ¿le, mi coronel? Para pedirle permiso a esta tarde que quiero ir a la ceremonia de Sánchez. Digo, ¿cuál Sánchez? Le dije, pues, el que le decíamos Taiminator, mi coronel. ¿Se acuerda de Taiminator? Digo, claro. Fue púchica Taiminator, mi coronel. Él solo se enfrentó a 200 enemigos. Cuando vio que venían, dijo, yo solo voy, con un cuchillo solo. Contra 200 y hoy es la ceremonia. Dijo, ah, la ceremonia de condecoración. No, el entierro. Sí, yo dije, no, fue púchica terrible. No, y el otro día que me pasó a mí, porque llegó y dijo, a ver, necesito un soldado que quiera ir a Bogotá. Le dije, no, a mí sí no. No, a mí la ciudad no me gusta. Mi coronel llegó y creo que es en el campo. A mí me gusta. Tan bonito que es en Nariño. Todas las, todas las veredas de Nariño son bonitas a mí. Déjeme aquí. ¿Por qué no quiere ir a Bogotá? No, fui yo una vez y no me gustó. No, me mandaron con un lanza cuando llegamos a Bogotá. Y fue púchica, eso grande. Y yo le dije, mire, aquí sí hay harta gente en Bogotá. Dijo, no, que aquí la gente la hacen con máquinas, me dijo el lanza. Le dije, ¿cómo máquinas? Dijo, sí, ahorita imagínense que en ese edificio que está ahí al frente se abrieron dos puerticas y se montó una señora sola de ella. Y se cerraron. Y al ratito se abrieron las puertas y se bajaron como diez personas. Eso es una máquina que hace la gente. Claro, fue púchica, ni el lanza ni yo habíamos visto un ascensor. Nunca esa vez. Y yo dije, y entonces ya él dijo, miremos quién es el que hace la gente y nos metimos allá al ascensor. Cuando detrás de nosotros entró un moreno así gigantesco. Nos miró y dijo, ¿a cuál piso? Le dije, no píselo a él que fue el de la idea. Muchas gracias. De la bendición.